en la mesa ahí están todos como andas pues bien aquí mira y que paso lo estamos esperando es que fíjate que como vino un familiar de eric de la yusa ay disculpe ay disculpe ah no hombre esta bueno si si no hombre gracias ahí vaya ahí nos vemos al rato pues va chivo chivo bueno miren las que acaban de llegar ay dog don hector quiero decir dog don hector el dog no quedo mal entonces no lo que pasa es que le llego una familia ya me había dicho a mi que posiblemente no va a venir porque va a llegar una familia de el miedoso es el dog para mi es miedoso 10 noches le dijo no habían dicho que que iba a llegar una familia posiblemente el domingo que bueno te dio miedo porque le dijiste que tenía covid jajaja jajaja pues si ni modo así la vida miren ahí viene voy a recibirla bien pe tata vení para acá vos vas a ser el macho el macho ven para acá usted va a ser el macho mira bebé vamos a ir ahorita vas a ir conmigo vení pe escuchame vamos a ir y les voy a dar las manos y les voy a decir hola bienvenida bienvenidos hola eso como le vas a decir hola bienvenida vamos pues veníte vamos pues pase vamos a saludar a las invitadas las primeras invitadas hola bienvenida gracias hola que guapo les andamos vendiendo aquí les andamos vendiendo aquí les andamos vendiendo aquí queremos vender siberianos paletas oh va a querer va a llevar a cora oigan de verdad andamos vendiendo tonto quiere todo quiere quiere compre compre bienvenida chicas bienvenidas aquí al ambiente les dejamos venir oigan que no me dijeron que no iban a venir si lo que pasa es que yo me estaba molendo no es que es normal si no es normal pero ajá después entonces le dije a los niños mira la verdad es que porque no vamos porque no yo que no no es que como ya me habían dicho ustedes pues yo hice un video y me los acabé a todos los que a todos los que había invitado a todos me los acabé entonces pero yo las entendí porque yo les dije o sea yo igual cuando ando con ese dolor y ya le pasó porque ayer le tocaba callate uno se escucha tan feo chimirrin mira ya trajiste el boludo para el arroz vaya perfecto pues si chicas solo me tomé ahí un isuero no no está bueno no pero bienvenidas aquí al ambiente ajá no pero aquí les traje aquí traen hola que es eso yo no el que adivine va a tener dos ajá te bromearon eh chelete todo va a tener dos te bromearon eh paletas y nada y nada y nada y nada la señora le hizo un acabador en los videos que no se la van a acabar ¿qué es eso? paletas ya en esto ya está en alto ya ya les dio el quemador al dos me lo acabo de quemar ahorita y al rato va apareciendo no no creo y que traen chicas en serio paletas oh my gosh así si son bienvenidas aquí si esperate 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 chimirrin así sigue que dijiste son bienvenidas aquí como mira si si no pero es que no la van a regalando vale un dólar cada una no importa a ver saca el dólar está vendiendo tres coras no dólar ah dólar la comisión para nosotros pues no hombre aquí empujar a mi vida para arriba es que esta puesta el monstruo el monstruo el monstruo un beso Jackie ¿cuál es Jackie? ¿cuál es Jackie? ya la quebró garrita me agarré una paleta mira estas son sin chile hay de chocolate tamote fresa chile espérate espérate te la voy a después con esto que esto a mi me fascina muchas gracias esta miralo ¿cuál es la chicle? espérate esta esta de chicle esta de zapote esta a mi también esa que buena onda chicle, chocolate, coco y ahí hay con chile yo con chile me la despego ponela ahí es que si no se va a quebrar el palito monstruo espérate monstruo agárremela ah usted cree que con el monstruo así lo han puesto en los comentarios Joelito parece un monstruo para hacer los retos dicen hey Joel ya has visto los comentarios ustedes dicen eso de vos Joelito parece un monstruo para hacer los retos porque no le tiene miedo a nada y si él trabaja trabaja peor que chimirín trabaja mejor que chimirín quien enseñó esto quien el discípulo era de mi abuelo Simión gracias Toto que hiciste la bolsita mira recoja la papa recoja la las hacemos las podemos ir a guardar si 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 allá ahí paula ayudale porfa ahorita van a venir que ellas están haciendo un arroz ahorita y un chimolo a si 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 en casa ahí don Héctor que buena picha ¿Qué decís vos? ¿Las compran o las haci? Ellas las compran y las revenden. ¿Va, Héctor? Por cierto, ellos tienen un negocio ahí en... ¿A dónde la tienen? A una cuadra de la plaza principal. ¿Por qué? Porque vos las estás poniendo mal, así que las compran y las revenden. ¿Y vos crees que todas las que tienen tiendas no lo mismo hacen, pues comprarlas para revender? A las playeras y todo. Todo es negocio. ¿Compran y las revenden? ¿No sabías eso, pues? No. Todo se compra y se revende. Se compra y se revende. Así es. Lo único que nos revenden es lo que las hacen y las venden para que las revenden. Mira el Toto, gran ablantín, solo le pusieron ejo, hasta se le fueron. Al Chimirín también, ahí estaba hablando y no le dieron la paleta y se quedó calladito. Ajá. Esa niña se parece andando cuando estaba chiquito. Ah, el papá Miguel anda ahí. Papá Miguel. Shhh. Papá Miguel. Venga para acá. Sí. ¿Anda ocupado? Mírame. Y... ¿Qué va a hacer más rato? Nada. Al llegar iba a tener agua potable. Mírame, más rato, si puede venir, vamos a hacer una carnazada. Papá. Sí, tiene dientes todavía para masticar carne. No, pues sí. Como es la carne, es carne blandita. Sí, es carne blandita. Es la más fina, papá. A ver si no me cuesta. Ah, no le cuesta. Es la carne que es dura. Sí. 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 ¿No es que ahorita le están cayendo los dientes? Papá Miguel, papá. Está doliendo los dientes de ti. Es que como, ¿cuántos años tiene papá? 71, ¿no? Está joven. Ajá. Está joven. Está joven. 71 años es joven, don Héctor. Sí. 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 Mire, cuando usted tenga de mi edad, se va a acordar lo que le estoy diciendo. O sea, yo ahorita me siento en la fregada. ¿Cuántos años tiene ahorita? 52. Cuando tenga ya la edad de 70 para allá, me va a contar. Y se va a acordar lo que le estoy diciendo. Ya no es lo mismo. No. Ya no es lo mismo. Ya no. Ya a los 50 días ya no. Todo se va acabando. Todo se acaba. Poco a poco se va destruyendo todo. Todo el mundo tiene. Ajá. 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 Piensa que todo es tuyo. Sí. Pero ya cuando ya está la edad mía, ya aquello ya va a... Ya va acabando esa papá. Yo le dije. ¿Te gusta una paleta? ¿Una paleta? Sí. ¿Quieres una paleta? Toto, ve a traer una paleta para... Papa Miguel. ¿Para tu papá Miguel? Ay, Miguel. ¿Dulces? Las gemelas trajeron paleta. Pues le quiere llevar una a la Jessica. A la Jessica. Qué feo habla a la Cuaqui. Le va a caer bien a la Cuaqui. Es que los años no pasan normales. Cuaqui. Los años van pesando y van pesando. Agárrala y me la traes la tuya. Voy a rellegar a mi garganta por favor. Ah, bien. Está reventando. Pero yo le dije a él de que... Le podíamos cambiar los dientes porque no quiere? No. Para la... Para la... Hola pa. Hola. No quiere porque le tiene miedo al dolor. Sí. Porque ahí lo que van a hacer es sacar de todos los dientes que tiene picados. Todos los dientes que... Y que voy a hacer para tragar. Todo tragado voy a comer. Atolitos. Para mientras después... Después de que pase el proceso y ya tenga la dentadura. Ya va a poder darle con todas las carnes. De cualquier carne que le pongan aquí. Esta placa quiere dar a encandar que tiene que ver. No, es que le van a poner una mandíbula completa. No va a perdonar nada después, pa' vos. No, hombre. Cualquier cosa que le pongan ahí, ve. Es que tiene mucha razón. Es que no es que te quite y te pongan, no. A veces es preferible andar con los que tiene uno, como los traigas, pero sentir la sensación porque una vez que tú pierdes las cosas y te van a ir metiendo placas. No, es lo mismo. Es que hay que ir abajo en la garganta, esto es bien, sí. No pides que no lo mande. Pero, ¿sabes que aquí sí? Sí sería bueno que la llevaras con un dentista. Lo llevaras con un dentista para que le haga una evaluación. Nada más si él le vea qué tanto le puede hacer. Es que lo que pagaron esto es que aquí. Es que a veces estoy comiendo con la filita. Y es que todos me acuerdan los paises de huevo que me quedan en la boca. Y me están quebrando. Es que definitivamente ayer le están cayendo todos los dientes. A él, o sea. Yo pesqué, yo he sido pescador. Yo pescaba en lancha con huevos. Y yo le pasé un tiempo que yo destinaba a hacerlo con la boca del barrio. Hubo. Entonces todos nos sirven allá. Sí, déjese llevar. Sí, déjese llevar por donde a un dentista. Allí está un dentista profesional. Que allí era todos los bichitos que yo le vi. Nos mandó para que le hiciéramos limpieza. Por cierto, muchísimas gracias. Ajá, por cierto, muchas gracias ahí al Toto. Sí, muchísimas gracias. Hasta a Felipeño, vamos. Muchas gracias. Y todavía le dijimos a usted. Que ella me dijo que lo llevara. Y no quiso ir a limpiarse los dientes. Porque le tiene mucho miedo. No, pero es que yo mis dientes no me sirven. Ya tengo unos chiquitos que hasta volvieron corriente. Porque el problema es que lo que tengo son los que me están molestando más. Son los propios dientes. Y así, mire que esto es preocupado. ¿Por qué yo no quería ir? ¿Por qué me arranque una muela, doctor? No tiene nada de malo. No, pero cuando te arranque no te duele. Porque ponen anestesia. Va. No se siente. Rápido, rico se siente. Solo el sangrado, eh. Como que muerto. Cuando le ponen anestesia no duele tampoco. Acá vale, cierto. ηardo. Pero empezó.